¿Qué es lo que te ha gustado? Pero bueno, yo pensé que iba a ser peor. Por lo que veo viendo, me recupero bastante bien, así que estoy tranquilo. Gómez manifestó que llegó a un buen club sin tener la mejor referencia del balompié colombiano. La verdad que no. Por ahí en Argentina no se ve bastante. Por ahí se ven partidos más claves o, entre comillas, los equipos más grandes. Así que por ahí no se veían mucho, pero bueno, somos muy conscientes que el fútbol colombiano cambió, que la verdad que tiene un prestigio muy alto. Creo que el Mundial también le dio un prestigio muy alto a este fútbol, así que bueno, apenas tuve esta posibilidad no lo dudé. Esperen una semana estar física y tácticamente adaptado al trabajo del entrenador Quintabani.